Somos Y por qué eladuño no vino al baile, no vino al baile ¿Si para qué tú quieres que esa doña vengate baile? Para que traigan su hermanita esta bonita Que se incoqueta la muchachita Que se incoqueta la muchachita Pero porque eladuño no vino al baile, no vino al baile Ay porque la dueña no vino al baile, no vino al baile ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Porque a la dueña le gusta el champ, a la dueña le gusta el champ A la dueña le gusta el champ, a la dueña le gusta el champ A la dueña le gusta el champ ¡Animales! ¡Suelan, suelen! A la dueña le gusta el champ, a la dueña le gusta el champ Y baila, y bebe, y fuma, y se amanece ¡Animales! ¡Suelan, suelen! ¡Animales! ¡Suelan, suelen! A la dueña le gusta el champ, a la dueña le gusta el champ Y baila, y bebe, y fuma, y se amanece A la dueña le gusta el champ, a la dueña le gusta el champ Música Porque a la dueña le gusta el cant Y baila, y bebe, y fuma, y se emborracha también Baila con el cant, a la dueña le gusta el cant A la dueña le gusta el cant ¡Con Maribaldi! ¡Suscríbete al canal!